Para que los puestos se ponen a salar ahí. Dale. Ahí, 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 ahí. Ah, ¿no anda ese? No, no, viene, viene, acá, sacalo entonces. Bueno, eh... Ahí está. Ahora vamos a hacer en un ratito la columna del doctor, eh. En un ratito la columna del doctor K, como cada miércoles vamos a hablar de sexo. ¿Fuiste vos, Ponzo? Yo los hice hablar en su momento cuando hizo la nota que él la conoció y, bueno, ahí se encuentran. Dicen, están nerviosos. Qué varón, Susana, es un fenómeno. En un ratito, en unos minutos. Bien, Ponzo, ¿no vas a ir? ¿Tenés que ir vos? No sé, veremos. Sí, tenés que ir. Amigos, en un rato también el doctor K, ¿qué más tenemos? Tenemos muchas cosas, claro. Tenemos a Alejandro Melamed, que es nuestro migrán que el silvestre de los recursos humanos. ¿Sí? Y muchas más secciones, la verdad nos divertimos. ¿Y jugar con el chavo, no? 11.53 minutos, Jules no tiene la foto, te va a quedar morir, eh. Sí, Jules ama a los pocos, si las llaves, ame. Jules ama a gente que la gente ama, punto. Señores, 11.54 minutos, queda una hora de programa, ¿qué pasó? Tuvo que salir Jules, o sea, de remisero, le mandamos un beso. No pudo venir. 11.54, también ya volvemos, dale. Con la app PrimoVistar podés escuchar música curada por grandes artistas de las bandas emergentes que mañana vas a escuchar en la radio. Descargala gratis en primovistar.com.ar Metro Sonido Metro 95.1 Sonido urbano